Desde este lunes, el Hospital General del Estado se reconvirtió en hospital COVID con capacidad de atender a 77 pacientes debido al aumento de casos por esta enfermedad viral, informó su director general, Marco José Serrato Félix. Este miércoles dijo se atienden a 70 pacientes con coronavirus, de los cuales 20 de ellos se encuentran con ventilación mecánica. Se hizo una estrategia de reconversión del hospital que se ha venido planeando con meses. El hospital se fue reconvirtiendo por áreas y hace 10 días aproximadamente se tomó la decisión de ya no recibir nada que no sea urgencias respiratorias en el hospital general. Dentro de esta estrategia estaba contemplado canalizar las urgencias al hospital de la mujer. Dijo que desde hace tres meses, las operaciones quirúrgicas programadas en el Hospital General del Estado se canalizan a la Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria. Por el momento abundó, se tienen pacientes internados por otros padecimientos que no sea COVID-19, por lo que no se recibirán a más pacientes nuevos por otras enfermedades, ya que se busca aumentar las atenciones a personas contagiadas por coronavirus. Aseguró que los pacientes que están internados por otras enfermedades se encuentran en un área que está lejos del área COVID para evitar cualquier riesgo de contagio. Cerrato Félix agregó que de marzo hasta la fecha se han dado de alta a 250 pacientes que se han curado del coronavirus y han fallecido 170 personas por esta enfermedad. Alan Rubio, Meganoticias.